Música Nos hemos venido a Luis Mariano porque estamos en el año Luis Mariano y nos hemos venido, como he venido yo aquí, aprovechando una iniciativa de los comerciantes de un número importante de comerciantes que se han querido también sumar a los actos conmemorativos del centenario de nacimiento de nuestro lunes más universal, que es Luis Mariano. Sabéis que hay una comisión creada a tal efecto que ha elaborado ya una programación muy variada, sobre todo concentrada en los meses que nos esperan ahora del verano y animados por esas iniciativas, pues el comercio lunes no podía faltar a esa cita tan importante. Llevan meses trabajando una serie de actividades, luego ellos lo van a contar mucho mejor que yo. Lo único que me corresponde a mí, en primer lugar, agradecer el esfuerzo y la dedicación de un montón de horas metidas de manera altruista, desinteresada, que creo que va a generar dos efectos que queríamos. Primero, que cuando se habla de grandes eventos que se realizan en la ciudad, el comercio forma parte como uno más de esos eventos. Y segundo, la imagen de ciudad y de generación de visitas de fuera, que lógicamente esperemos que redunden en sus propios comercios y en el conjunto de la actividad comercial de la ciudad, que son siempre dos elementos, dos cuestiones que queremos cuidar muy mucho. Que cuando se habla de Irún o cualquier celebración que hagamos, el comercio sea un referente de esas actividades. Y por lo tanto, este es un ejemplo, hemos tenido otros, recordáis el centenario también de la llegada del ferrocarril. Fue un buen comienzo y una buena experiencia. Y de las buenas experiencias, lo mejor que se puede hacer es continuarlas. Y este es el mejor ejemplo de que eso va a ser así. Hemos preparado cuatro acciones que algunas están todavía sin terminar. Sin terminar, de momento lo más importante es la primera, que es durante este mes, el mes de mayo, el día 31, que va a haber unos espectáculos de calle. Y importante, importante es que está toda la ciudad, o sea, todo el comercio junto, que eso es muy novedoso. Estamos desde Beovia hasta San Miguel. Hay cinco zonas, que son las que se han considerado importantes. Y bueno, está San Juan, Pío XII y luego la zona centro, total cinco. Y vamos a estar en las cinco zonas representadas, o sea, muy bonito. Un espectáculo de calle. Y luego estamos también trabajando para captar más comercios que se unan, y bueno, con mucha ilusión y con ganas de, en vez de estar diciendo lo mal que estamos, porque este año ha sido muy malo para todos, pues tener esa visión de futuro y generar un poco de ilusión. Eso es un poco lo que nos mueve a esto. ¿Cuántos comercios estáis ahora? De momento hemos, bueno, de momento los que hemos hecho este, dijéramos, este trabajo, hemos sido doce, pero se nos ha invitado a, bueno, está abierto a cualquier comercio. A nosotros nos han invitado y nos ha parecido que la idea era la buena, y por eso nos hemos, ni nos conocíamos, muchos. ¿Y las otras tres acciones, las que tenéis cerrando? Sí, es todo un tema musical, todo pensando en que se canten canciones de Luis Mariano, y que el pueblo conozca verdaderamente quién era Luis Mariano. Claro, hace cien años que nació, pero hay muchas, las tres generaciones que participen también. O sea, incluso la juventud, los jóvenes también que conozcan quién es, quién era, ¿eh? Que ya está, falleció, que nos dejó, y luego era muy conocido, dicen que nadie es profeta en su tierra, y este hombre era mucho más conocido fuera de aquí que aquí, conocido mucho en Francia. Francia era una primera figura, ¿eh? Un querido, además. Pero bueno, aquí, pues ahora quizá después de muertos es cuando nos estamos haciendo un poco los honores, ¿no? Pero es así, las cosas. Nos ha ocurrido hacer un concurso de fotografía abierto a todo el mundo, para, desde infantil hasta adulto, el que sea, con una serie de premios en metálico, en la categoría adulto, y si no, en la categoría infantil, pues habrá una cámara de fotos para no darle metálico. Esto abarcará, bueno, en principio, lo hemos dado a comienzo ya desde hoy mismo, desde ahí mismo, y hasta el 31 de agosto, que se cierra el plazo. Se puede presentar todo tipo de fotografías relacionadas con Luis Mayara, por supuesto, porque va en torno a ello, y bueno, abarca todo eso. O sea, en principio, todo el mundo que quiera presentarse puede estar dispuesto, no hay ningún problema. Este es el cartel, bueno, el profesional, el cartel que hemos hecho, el avance. La temática tiene que ser siempre la foto relacionada con... Sí, todo Luis Mayara, o sea, pues por ejemplo, sea la estatua, su casa, o cualquier evento que se haga, sea concierto, sea ópera, todo lo que esté relacionado con Luis Mayara, cualquier cosa. Lo que se trata es de que, en función de la propuesta, se van ya adhiriendo, pues sobre todo a través de la ambientación, pues de los escaparates, de la edición de catálogos y folletos con la temática de Luis Mariano. El 31 de mayo en concreto, por la tarde, van a tener lugar a distintas horas en diversos puntos de la ciudad, pues desde Veovia, pasando por San Juan, Pío XII y Elen Sánchez, para llegar hasta San Miguel, un recorrido de actuaciones. Prácticamente la música de Luis Mariano. Y el 3 de junio, por ejemplo, también, la adhesión de la plataforma Saborea Irunda Estatu, se va a celebrar una cena en el restaurante de Leirungo Acheguiña, con interpretaciones musicales a cargo de Ángel Pazos y José Luis Azte al piano. Va a ser una cena abierta, con un número limitado de plazos, lógicamente, pero bueno, que va a ser singular. El 13 de junio, también por la tarde, en la Plaza de Luis Mariano Sánchez, se va a coger un piano vocal, un piano gigante, que va a permitir que la gente que quiera interpretar música lo pueda hacer con unas teclas de gran formato. Aquí se ha conseguido también la participación del coro amecha. Y luego las actividades, como decía antes, van a continuar después ya de los amarciales, en julio. Cada viernes por la tarde, por ejemplo, en los mismos puntos del recorrido comercial que he comentado antes, desde Veovia hasta San Miguel, va a haber sesiones de karaoke. Una selección de los participantes actuará luego al final de esta actividad, el 8 de agosto. Y en paralelo a todas estas actuaciones, irá, lo que ha comentado antes, sobre el concurso de fotografía, que eso, pues desde hoy ya, hasta el final de esta campaña de dinamización comercial en torno a la figura de Luis Mariano, se va a desarrollar en el mundo. ¡Gracias!